Imágenes y video de una modelo de nombre Mara Martin se hicieron virales cuando la mujer desfiló en la pasarela al mismo tiempo que amamantaba a su hija de 5 meses de edad. El gobierno de Trump amenazó con represalias económicas a países pobres que promueven lactancia materna. Esto ocurrió el domingo pasado en los litorales de Miami, en la fase final de un evento de traje de baño, organizado por la revista Esports Illustrated. No había nada fuera del ordinario aquella noche hasta que Martin salió con su bebé en brazos, dándole pecho. La modelo vestía un bikini color oro, mientras que la niña vestía su propio traje de baño. También tenía puesto unos audífonos bloqueadores de ruido para que no fuera molestada por las expresiones de sorpresa, AP Photo, Line Sladky, AP Photo, Line Sladky, y vaya sorpresa que dio. Esta modelo local se volvió noticia internacional de la noche a la mañana. A través de su cuenta de Instagram, Martin expresó su sorpresa de que algo que formara parte de su rutina podría percibirse como algo tan extraordinario. Las palabras ni siquiera pueden describir lo increíble que me siento después de haber sido elegida para caminar por la pista de arrobas y barra baja Swimsuit. Cualquiera que me conozca, sabe que ha sido un sueño de toda mi vida. No puedo creer que estoy despertando a los titulares de mi hija y yo por hacer algo que hago todos los días. Y como fue que sucedió, MJ Day, editora de la publicación deportiva y coordinadora del evento, cuenta que todo fue muy espontáneo. Cuando estaba hablando con las chicas en el baquetas antes de que comenzara el show, vi que el bebé de Mara dormía y amamantaba pacíficamente. Le pregunté a Mara si ella querría desfilar y seguir amamantando. Ella dijo, Dios mío, sí, de verdad, está segura, y dije absolutamente, me encantó la idea de poder permitir que Mara siguiera amamantando y destacar aún más cuán increíbles y bellas son las mujeres. Claro, hubo algunos usuarios inconformes en redes sociales que comentaron que un evento público como una pasarela no era lugar para amamantar a un niño, pero la mayoría de comentarios han sido positivos, aplaudiendo la acción de la modelo. Por si fuera poco, el evento también había sido marcado por la participación de Brenna Hakabai, una medallista paralímpica que desfiló en la pasarela con una prótesis y la primera atleta paralímpica en posar para Sports Illustrated, AP Photo, Linne Sladky, AP Photo, Linne Sladky. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!